El Ecuador es un país intercultural y no simplemente estamos hablando del color de nuestra piel, sino también estamos hablando de las tradiciones y las creencias de todos los pueblos que en él habitan. Los saberes ancestrales por mucho tiempo fueron olvidados y deben ser rescatados y respetados porque nos brindan un gran aporte a lo que es la medicina y la agricultura. Vivir en un país culturalmente diverso nos da la ventaja de conocer más sobre estos saberes. Hola Carlita, ¿qué estás leyendo? Hola Breya, un libro de leyendas ecuatorianas. Miras, quiero entender más sobre lo que es la cosmovisión que tenían los indígenas antes. ¿Entenderla qué? La cosmovisión, era la forma que tenían de ver el mundo. ¿Y solamente esa es la cosmovisión o qué más es? No, la cosmovisión abarca muchas cosas más. Muchas de las costumbres que tenemos ahora las seguimos utilizando, como son el calendario lunar para la agricultura y también la medicina natural. Y hablando de medicina natural, yo había escuchado algo de los partos humanizados y que tienen que ver con los saberes ancestrales. ¿Sabes algo de eso? No, no lo sé, pero Benecien nos los contará en su reportaje. Hola chicos, he estado investigando un poco acerca del tema del parto humanizado que se habla mucho últimamente y me encuentro aquí en una clínica que justamente promueve esta acción. Bueno, sin duda todos los niños son hermosos, todos los niños son unos ángeles que vienen del cielo. Sin embargo, el parto humanizado sí ha sido un factor determinante. Son niños que son más seguros, son niños que tienen mucho amor para dar, son niños que realmente te sorprenden. Y el motivo de esto es porque no han tenido una llegada al mundo violenta. Han tenido una llegada al mundo hermosa, calmada, tranquila, serena, llena de amor. Nos encontramos aquí con el Doc Diego, obstetra de la clínica La Primavera, que nos va a ayudar a entender un poco mejor este tema. Doctor, ¿cómo está? Yo feliz de estar contigo y de hablar de un tema tan hermoso como es el inicio de la vida. Cuéntanos, doctor, ¿de qué se trata el parto humanizado? El parto humanizado es una corriente que viene desde hace varias décadas que procura que las mujeres tengan una experiencia muy natural en el momento de traer vida, en el momento de encontrarse con sus bebés. Pues en el momento del nacimiento, el bebé siente al mundo al que llega, tiene una primera impresión de la vida que le espera. Y si esa primera impresión es una impresión amorosa, una impresión en donde puede estar en contacto con su mamá, puede ser recibida con cariño, con tranquilidad, eso queda guardado profundo en su mente, en su mente inconsciente. Y toda la vida va a ser un ser seguro, un ser amoroso, un ser feliz. Doctor, ¿cuáles cree usted que son las ventajas que se divisan en este parto, tanto como para el bebé y la mamá? Bueno, en primer lugar las mujeres tienen una experiencia donde ellas son las protagonistas, en donde ellas son el centro y ellas son quienes deciden qué hacen y qué no hacen. Entonces tienen toda la posibilidad de estar con su pareja, de tener una dula que es una mujer que les ayuda en el proceso, que está junto a ellas. Entonces el amor que brinda la mamá en el momento del nacimiento, después de haber tenido un trabajo de parto natural, influye en la capacidad de amar que va a tener este ser humano a futuro. Y eso hace que nosotros con un parto natural, con un parto humanizado, con un parto respetado, con un parto sin violencia, podamos gestar seres que vienen con un chip diferente, con una óptica diferente, con ganas de amar, con ganas de amarse a sí mismo, con ganas de crear vínculos afectivos sólidos con sus compañeros, con sus familiares, con su pareja. Y también hay que decir, con una capacidad de amar a nuestra planeta, nuestra Pachamama, nuestra casa grande, que tanto lo necesita. ¿El parto humanizado puede reducir la violencia, tal vez, en una persona adulta? Está demostrado científicamente que los partos violentos tienen incidencia en el futuro de la persona y, por supuesto, en el futuro de la sociedad. Lo que sucede durante la primera etapa de la vida del ser humano influye dramáticamente en toda su vida, inclusive en su salud. Rita, cuéntanos, ¿cuál es la importancia que tiene una partera y cómo ha venido trascendiendo su labor hasta estos días? Bueno, mira, a través de la historia que la partera ha existido, ¿verdad?, desde el origen de la humanidad, trasciende la historia, la prehistoria, es que las parteras han sido la custodia del parto fisiológico normal. Fíjate que el parto, a partir de los años, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pasó de ser una actividad doméstica a ser una enfermedad, donde solo ocurrían en los hospitales, cuando el parto es la cosa más natural y más sana y saludable de la mujer. O sea, nosotros hemos estado pariendo por miles de años sin ninguna ayuda y ahora, en la modernidad, pues las mujeres están pariendo con demasiada ayuda a veces, ¿no? Y eso, esas ayudas que en teoría se llaman intervenciones del parto, porque muchas son intervenciones innecesarias del parto, ha llegado a, en verdad, complicar el parto. Y por eso es que hoy día existen tantas cesáreas y tantos partos complicados y tanta violencia durante el trabajo de parto, porque se ha intervenido demasiado en un proceso que es completamente natural. Contrario a la obstetricia, que el origen de la obstetricia es para partos de alto riesgo, donde la mujer tiene que tener una ayuda médica y ellos son custodios de esos partos. O sea, las parteras no pueden hacer cesáreas, por ejemplo, contrario a un médico obstetra. Todas las mujeres que apoyamos en la labor de parto, en el parto y el posparto, dando apoyo emocional, físico, continuo a la mujer. En este apoyo, nosotros lo que hacemos es trabajar a la mujer para que fluya su labor. Las duras somos mujeres pacientes, o sea, que tenemos mucha paciencia para respetar el tiempo fisiológico de la labor de parto. El parto humanizado sigue lo que la Organización Mundial de la Salud dice, el respeto a la mujer, el de la posición, una posición en libertad, una posición vertical, una posición donde ella puede moverse, donde se respete lo que ella quiere hacer, un apego inmediato a su bebé, no separar a su hijo de ese momento, no cortar el cordón umbilical tempranamente, que el cordón sea cortado por el papá. Bueno, doctor, para terminar, le agradecemos muchísimo en serio, y pues una recomendación, ¿no?, para nuestro público. Que te embarazas. No. Que cuando te embarazas, optes por un parto humanizado. Exacto. La recomendación a las mujeres, a las chicas, a las jóvenes que nos escuchan, primero, que vivan una sexualidad responsable, que cuando traigan un bebé al mundo, sea un bebé deseado, que no sea por casualidad, que no sea por accidente, y que cuando traigan un bebé al mundo, sepan que ese ser va a revolucionar sus vidas, va a cambiar totalmente su vida, porque esto va a hacer que ellas maduren, que ellas evolucionen, que ellas cambien para bien, y que no tengan miedo, que ellas opten por un parto natural, con tranquilidad, que se informen, que busquen ayuda en una partera, en una dula, y que a través de esa información se empoderen, porque ese poder va a permitir que ellas traigan vida de la mejor forma, y que forjen una familia muy unida, y esa familia como núcleo de la sociedad, haga que esta sociedad en la que vivimos sea mejor. Gracias Doc por todos los conocimientos que nos ha implantado en este pequeño lapso de tiempo, regresamos chicos con ustedes. El día de hoy conoceremos que es el parto humanizado. Saru Treras nos cuenta sobre la lucha de tránsito magueña por el reconocimiento de los pueblos indígenas. La nota alternativa nos cuenta la utilidad de algunas plantas medicinales. En el Expreso Cultural nos acompaña el grupo de teatro Eclipse Solar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!